¡Hola amigos! Estamos haciendo un nuevo video de... ¡Sauce Time! El día de hoy vamos a grabar un juego de Skari Teacher. ¿Cuál es? ¿Tu romancita? Vamos a hacerle una broma a la Teacher con una piñata. ¡Sí, es verdad! Ah, y estoy muy... Les voy a dar... Bueno, les voy a dar un dato. Ahorita vamos a grabar otro video para que estén atentos. ¿Bueno? De Roblox. De Roblox. ¡Mira, Santi! ¡Mira la piñata! ¿Viste? Sí. Chicos, y si les informamos, va a ser de una de las series más famosas de Skiri y Toilet. Sí, chicos. Mira, Santi, ahí está la piñata en el árbol. Entonces, chicos, tenemos que poner una araña en la piñata para hacerle la broma a la Teacher. Y luego tenemos que ponerle un papel para que ella no se dé cuenta para decorar la piñata. ¡Mírala! ¡Mira, mira la araña, Santi! ¡Ya la vi! ¡Uy! ¡Uy, está bojita! ¡Hace cosquillas en la mano! Sí, es verdad, hace muchas cosquillas, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora vamos a recoger el papel de decorar la piñata. Santi, ¿y le damos pastelazo a la Teacher o tú qué crees? El pastelazo siempre, nunca puede faltar más. Es lo más importante del mundo. El pastelazo no puede faltar. Chicos, recuerden que Santi y yo estamos en diferentes países y por eso el sonido no es el mismo. Pero en 15 días vamos a estar juntos. ¡Sí! Sí, ya hace en 15 días. Mira, mira. Aunque chicos sí saben cuánto tiempo estuvimos separados y estuvimos separados por seis meses. ¡Cinco meses! ¡Mira, Santi! ¡Toma tu pastelazo, Teacher! ¡Tazo! Eso le pasa por ser mala, profesor. ¡Santi, mira! ¡Le echamos la poción de danza! ¡Dalea tu cuerpo, la vía Macarena, que tu cuerpo es sagrado a la vía Macarena! ¡Mira cómo está bailando! ¡Dalea tu cuerpo, la vía Macarena, que tu cuerpo es sagrado a la vía Macarena! Bueno, vamos a hacer... ¿Qué te parece esa mula bailando sola? Mira, Santi, toca poner la piñata en la mesa de la sala. Tenemos que abrir la tapa de la piñata, poner la araña adentro. Y luego tenemos que cerrar la tapa. ¡Ay! Y agarramos el papel mal. Tenemos que botar el papel. Y después hacerle... Y después hacerle el aro para la... ¡Ay! Tenemos que botar el papel para poder cerrar la tapa. Listo. No se olviden cerrar la tapa. Listo. Ahora le vamos a poner el papel a la piñata. Porque así no la... Porque así no la... Porque así no la... Porque así no la... Y ya se va a dar cuenta. Claro. Entonces volvemos a agarrar la piñata y la tenemos que colgar nuevamente en el árbol. Chicos, no olviden darnos muchos likes, muchos comentarios para que muchas más personas puedan ver nuestros videos. Déjenos caritas sonrientes, corazones, saludos, de qué país nos ven. Chicos, solo les voy a decir algo que hoy es el día que más videos hemos grabado. Como les digan, videos o directos. Entonces, aquí, como les dije en otro video. Si quieren que juguemos ladrones y policías con Tefachic y Turroncita de Tefachic, no sé si se acuerden. Pero que juguemos ladrones y policías. Mira, Santi, se bloqueó la teacher, quedó bloqueada. Ah, ya, 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 ya está caminando. Les mandamos muchos saludos. Que nos ven mucho desde México, Ecuador, Perú. ¿De qué otros países nos están viendo, chicos? Déjenos muchos, muchos comentarios de Colombia. También los amamos mucho, 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 mucho. Y también saludos a Jerónimo Parra. Jerónimo Parra. Que nuestro canal nos ha estado siguiendo muy seguido. Entonces, saludos a Jerónimo Parra. Jerónimo Parra, Sofía, Patricia, Andrea, Juan, Camilo. A todos, todos nuestros seguidores seguiremos saludando en nuestros videos. No olviden suscribirse, chicos, para ver si llegamos a los 20.000 suscriptores. ¿Por qué estamos cerca? Mira, Santi. Mira. Estamos cerca de los mil suscriptores. Mira, Santi. ¿Viste cómo la araña envolvió a la teacher? Ay, qué súper broma, chicos. Mami, les iba a decir, nos... Ya estamos cerca de los mil... 20.000. De los mil suscriptores. 20.000. 20.000 suscriptores. Chicos, un abrazo. Adiós, Kidedioski. Adiós, Kidedioski. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.